Yaisa estalla contra Raquel Mosquera en Supervivientes se me ha caído un mito. Una nueva gala de Supervivientes 2023 ha aterrizado en Telecinco, a pesar de que Yaisa Martín acaba de convertirse en nueva concursante de Supervivientes 2023 y ha protagonizado su primera gran bronca en el reality de aventuras. Yaisa y Raquel Mosquera han protagonizado un tenso encuentro durante la convivencia por no querer colaborar a la hora de buscar ramas para conseguir hacer fuego. —Estás haciendo todo este teatrillo porque está la cámara aquí — aseguraba Mosquera. El motivo de la discusión entre Raquel Mosquera y Yaisa ha sido el fuego y es que Raquel anunciaba que ella iría a recoger leña a pesar de que los compañeros no querían. —No sé vosotros pero antes de hacer fuego tendríamos que recoger todos leña y palitos porque si no no podemos hacer fuego — comentaba Raquel. Raquel estaba mandando a sus compañeros a por leña, pero Yaisa saltó diciéndole que lo mismo debería haber hecho ella antes, acabas de descubrir la pólvora. —Raquel, sin leña no hay fuego — comentaba sarcástica Yaisa. Por su parte, la Superviviente ha acusado a Yaisa de teatro por la presencia de las cámaras. —No hay derecho, como me ha puesto, me ha formado un pollo que no veas — ha comentado con sus compañeros. En la palapa, la tensión entre ellas no ha disminuido, se me ha caído un mito. Ha asegurado Yaisa. Para ser un día lo que ha estado aquí, le ha dado demasiado tiempo para que haya visto cosas. Ha respondido Raquel Mosquera visiblemente ofendida. —Comillas me ha dicho que yo estoy haciendo un pésimo concurso y no valgo para nada. Una persona que viene de la calle después de un mes y pico no puede venir a desestabilizar. —Me han tenido que tranquilizar fuera de cámaras — ha estallado Raquel Mosquera.